México, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada arremetió en contra de Andrés Manuel López Obrador, luego de que este último anunciara la sustitución al Seguro Popular, servicio médico que el panista implementó durante su mandato en el periodo 2000-2006, el señalamiento de Vicente Fox fue realizado a través de su cuenta oficial de Twitter, el cual acusa de terquedad la decisión del Ejecutivo Mexicano de sustituir al Seguro Popular, más de 50 millones de afiliados se verán afectados por «dejarlos fuera», agregó el exmandatario. Desaparecer al Seguro Popular es otra terquedad, dejando fuera a más de 50 millones de afiliados, ignorancia total del sistema. Desaparecer al Seguro Popular es otra terquedad, dejando fuera a más de 50 millones de afiliados, ignorancia total del sistema. Vicente Fox Quesada, arroba Vicente Fox que 14 de diciembre de 2018 ayer el debate publicó que en conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador anunció la sustitución del Seguro Popular y la eliminación del cuadro básico de medicamentos. La decisión se debe, según el Tabasqueño, a que el Seguro Popular ha demostrado que no funciona. Va a ser sustituido por un plan que garantice atención médica gratuita. Quienes tienen Seguro Popular van a seguir en ese programa hasta que entre en funciones el nuevo Plan de Salud. www.https-t.co.dkblsx14k.com Social del Gobierno de México, arroba com gobierno OMS 14 de diciembre de 2018, el llamado Seguro Popular es evidente que no ha funcionado, que ni es seguro ni es popular, y va a ser sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. Es un nuevo plan de salud, explicó, en esta nota, Seguro Popular AML o Vicente Fox.